Estamos con una de 10 centavos De Brasil también Bueno, como veréis Aquí en el canto De la moneda Aquí se ve más carga Que por ejemplo por aquí abajo Por aquí arriba, perdón Como si el canto fuera doblado Se ve aquí como más cargado Luego Brasil se ve sobrecargado aquí Vamos a aumentar un poco A ver En la L En la L y en la I Se ve que está sobrecargada Bueno, don Pedro Para que se ve bien Ahí se da la vuelta Bueno, aquí se ve centavos Centavos se ve bien Como verán es del 2003 El 1 está bastante cargado parece Tiene demasiado carga Bastante carga Carga bastante considerable Aquí abajo en el 1 Y aquí arriba en el 1 también Bueno Y ahí os lo voy a dejar Ahí os lo voy a dejar Vamos a ir a por la última